Si estás pensando emigrar de manera ilegal hacia Estados Unidos, considera los peligros que enfrentarás en tu camino. Contratar coyotes o polleros, quienes intentan cruzar a migrantes ilegalmente a cambio de dinero, implica riesgos extremos. Desde largos y aterradores trayectos a pie, hasta posibles abusos y explotación. Los coyotes no cumplen su palabra. Cobran por anticipado y después abandonan a las personas. No pueden garantizarte nada y te engañan con información falsa. Además, están conectados con el crimen organizado, por lo que te pueden secuestrar, extorsionar o incluso llevarte a la muerte. Recuerda que Estados Unidos hace cumplir sus leyes migratorias y quienes crucen de manera irregular se enfrentan a un juicio, posible deportación y la prohibición de reingreso por cinco años. Mejor considera alternativas confiables para cruzar la frontera, como visas de trabajo y patrocinadores. O descarga la app CBP One, una forma práctica y segura de migrar. No pongas en peligro tu vida. Inicia tu proceso migratorio y descarga CBP One ahora.